Desenreda tu historia, deja que vuelva un poco y hacerte cargo de tus huellas Deja que el viento llegue, que se vengan tus venas y que invadan los sueños del mundo Yo voy a estar en donde estés, si es que amas lo que aprendes Y estar donde estás, no sé en lo que sentís, no sé lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo te dejo más ahora, por si pintar un pozo, no desafarle mil maneras Baja ya esa bandera, que la levante otro y apuntale a bien tus ideas Yo voy a estar en donde estés, si es que amas lo que aprendes Y estar donde estás, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que tengas para decir Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que sentís, no sé en lo que sentís Yo voy a estar en donde estés, no sé en lo que sentís, no sé en lo que sentís, no sé en lo que sentís